En el siglo XVII, cercada de enemigos, España aún dominaba el mundo. Reinaba Felipe IV, el rey planeta, y sus territorios los gobernaba con puño de hierro su privado, el conde duque de Olivares. A Flandes, América, Filipinas, parte de Italia y el norte de África, se habían unido Portugal y sus colonias. Pero era en Flandes, en una guerra larga y cruel, donde se jugaba la supervivencia del imperio. Un imperio que se sostenía gracias a ejércitos profesionales, cuyo núcleo principal eran soldados veteranos de los temibles tercios viejos de infantería española. Esta es la historia de uno de aquellos hombres. Gracias. 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 Carlos. ¡Pumpe! ¡Pacífico! ¡Pumpe! ¡Pumpe! ¡Pumpe, vajar! ¡Pumpe! ¡Vajar! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.